He llegado hasta tu casa, y no sé cómo he podido, si me han dicho que no está, que ya nunca volverá, si me han dicho que sea así. Cuánta nieve hay en mi alma, de silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, olo de las arañas que te deja el lluvan y el roján, tanto pues hice y es seguro que se ha muerto a irse tú, todo es la cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga, ni vives aún dónde estás, para decir... Gracias. 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 Gracias.